De maíz fueron sus templos y de cráneos sus murallas, que ensartaban en las cañas para propalar el miedo. Reverenciando su credo, la gran Tenochtitlán fue, nombrada por su altivez, el ombligo de la luna. En su tianguis había tunas, cacao, zapote y maguey. Descatlipoca su dios, para que saliera el sol, en falaz juego de rol, les exigía sacrificios, para con signos proficios, según la piedra solar, las chinampas cultivar, emprender una incursión o elevar una oración para sus muertos honrar. Floreció el próspero imperio azteca con su bravura. Bélica era su cultura, fue el mayor del hemisferio. Alzaban el copalero, para con gloria ensalzar, al águila y al jaguar, caballeros de gran talla, o a madres que en la batalla ya nunca podrían guerrear. Coatzacoalcos, su gentío, allá sobre el horizonte, del tamaño de los montes, divisó algunos navíos. Tenía el ánimo sombrío, pues venía a Quetzalcóatl, apostado sobre proa. Regresando desde oriente, con su porte prominente, blandía una brillante coa. El dios ahora tenía el nombre de Hernán Cortés, y pusieron a sus pies todo cuanto relucían. Moctezuma en su porfía, por halagar al señor, como noble emperador, se condujo sin malicia, lo calentó la codicia del sagaz conquistador. Lo enjaularon como puma al señor de los aztecas, heredero de toltecas, Huey, Tlatoani, Moctezuma. Sin su penacho de plumas, su poder se debilita y su derrota lo agita. Vio írsele entre los dedos, a pesar de sus denuedos, su México Tenochtitlán. Calzadas, color almagre, hay saumerios con copal, de luto la capital, flotan cayucos en sangre. Olor fétido a vinagre, sentencia de un tecolote, no palia el sino el coyote. Mueren dos siglos de imperio, saqueado por los iberios, acechan los zopilotes.